La Fundación Comunidad Solidaria, organización sin fines de lucro, continúa su labor de ayuda en los barrios suburbanos con la campaña de salud bucal, esta vez en la Ciudadela Las Mercedes, donde las charlas fueron dirigidas a padres de familia y niños a quienes se les otorgó un kit de aseo bucal. Para mí es un gusto volverlos a encontrar a los mamis. No sé si se recuerdan de mí, hace años trabajamos aquí en la modalidad CDH del NIE y bueno, siempre nos hemos estado viendo hoy en diferentes etapas, antes como educadora, antes como técnica, anteriormente como psicopolítica, pues ahora estoy en otra faceta y quiero agradecerles por ganar toda la presencia de estar acá, estamos nosotros aquí, nos vemos la maceta blanca, lo que es todo lo que es desarrollo local, emprendimiento, entonces embarcados en esos aspectos nosotros como Fundación vamos a ir trabajando dentro de las comunidades de Juerpilla, como en los cantones hermanos, que son Arendilla y La Laja, si tenemos la lección de trabajar en otros lugares más. Otras organizaciones han que siempre hemos estado tremendamente trabajando y colaborando por la comunidad. La fundación que nosotros hemos creado, somos ocho integrantes, cada vez más hemos aquí, pero justamente somos ocho personas que creemos todavía en esa situación de tratar de ayudar a la comunidad. Por eso es que nos hemos unido para tratar de buscar la forma de tratar de llegar con más agua a través de la fundación a la comunidad. Por lo general, para que ustedes les indiquen, cuando ustedes les ayuden a cepillarse los dientes a los niños, siempre deben que hacer con la boca abierta, ponen la pasta, pero más o menos a base del cepillo, una pasta para que, para que esto no se traje, entonces los dientes a parte se mojó un poquito, tampoco deben que mojar el cepillo, porque con una saliva ya se va mojando y limpiendo prácticamente los dientes. La idea es conocer cómo lo vamos a cepillar, son tres movimientos básicos, el movimiento vertical, desde arriba hacia abajo, el movimiento horizontal y el movimiento circular. Lo debemos de hacer siempre en orden, de un cuadrante hacia el otro cuadrante, por un lado, por otro lado. Porque lo que ustedes empiezan aquí, si ya están estos acá, no van a tener una situación normal. El cepillado tiene que durar de tres a cinco minutos, es el sueldo ideal. Y el cepillo tiene que ser un cepillo de cerdas súper suave, al menos para los niños. Como el día de hoy no se quiere, ese cepillo es el ideal, bueno, porque es conocido para ellos, ¿ya? Entonces, hacerlo en orden, ¿para qué? Para que no se rompa la secuencia. Vamos a este lado, mentalmente podemos contar de tres a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, diez, diez. Y combinando con otro cuadrante, igual, cinco veces, cinco veces, hasta que llegamos al otro extremo. Siempre lo que vemos, a los que sonreímos, esas zonas garantizas, con los principales, con los tiempos. Reporto para ustedes, Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.